Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar un poco sobre los zombies. Como muchos de vosotros ya sabréis, ayer por la tarde salió el tráiler de los zombies que traerá este Modern Warfare 3, fusionados con DMZ. Hay mucho hype dentro de la comunidad, aquí en el canal lo he visto muchísimo, siempre me lo estáis preguntando desde que se sabe este nuevo modo, en las encuestas que hice también. Hay mucha gente que está esperando que llegue, de hecho para mí lo que más ilusión me da de Modern Warfare 3 es el modo zombie, este mezclado con DMZ, porque es lo que me da curiosidad. La campaña más o menos me imagino cómo va a ser y el multijugador, bueno, va a estar mejor que Modern Warfare 2, eso seguro, pero no me da tanta ilusión como ver qué va a pasar con ese modo DMZ, si hacen las cosas bien. Bien, yo os tengo que decir que si sois fan de zombies de toda la vida, esto ni siquiera lo deberíais considerar como modo zombie, es una cosa totalmente aparte. Los zombies buenos, los que a mí me gustan y a los que me he viciado desde siempre son los de Ronda, que acabaron para mí en Black Ops 3, desde ese momento son otra cosa. Así que os recomiendo que os toméis este modo DMZ si os gustan los zombies, este modo DMZ mezclado con zombies como una cosa aparte, porque es una experiencia totalmente distinta. Si Dios quiere tendremos unos zombies buenos con el próximo Black Ops, con Ronda, ojalá que sea así, con el próximo Black Ops, pero veremos a ver cómo salen las cosas. En cuanto a este modo fusionado con DMZ, por ahora todo lo que sabemos, la información que tenemos tiene muy buena pinta. Si lo hacen bien, la verdad es que puede salir un modo que sobre todo para los que empezamos a jugar desde el día 1, nos vendría muy bien para desconectar. Porque sé que os pasa a vosotros, igual que a mí, que si habéis jugado muchísimo todas las temporadas y le metéis bastante caña a DMZ, al final, por mucho que metan nuevas misiones, recompensas y demás, que no son muy buenas las recompensas, pero bueno, se vuelve repetitivo. Si tenemos este modo, que va a mezclar las dos cosas con PvE, yo creo que te puede dar como un poco más de variedad para cuando estés cansado del DMZ normal, te vas a ir a jugar, vas haciendo tus misiones, te juntas con otros equipos para eliminar a enemigos más grandes, porque lo que sabemos hasta ahora es que va a estar seguramente, bueno, seguramente no, 100% ubicado en el nuevo mapa, que también es de Oriente Medio, pero con una estética así un poco diferente a lo que tendría el mapa del Battle Royale. Luego, va a ser PvE, eso significa que vamos a entrar varios equipos a la partida, pero entre nosotros, entre los operadores, no podemos eliminarnos, solo eliminar a los enemigos, a los bots, que habrá tanto jugadores humanos, o sea, como bots humanos, como si fueran los hados y todo lo que tenemos de Alcatala, y también estarán los zombies, y por lo que se sabe, el mapa va a estar repartido como si fueran zonas de diferentes dificultades, que en teoría la zona centro sería la más difícil, eso ya se verá, seguramente no sea así, era una filtración, pero habrá zonas de diferentes dificultades, eso sí que se sabe, y habrá dentro de cada una de estas zonas enemigos mucho más fuertes y un jefe, que ya nos han dicho directamente, y eso es oficial desde Activision, que para eliminar a algunos de esos jefes va a ser necesario, sí o sí, aliarte con otros escuadrones en la partida. O sea que ese plan de cooperativo, yo creo que le puede quedar muy bien, si a eso le meten misiones estilo DMZ, donde va a conseguir armas, que vamos a tener tanto las armas de los zombies, como seguramente ventaja y demás, así que yo creo que le puede quedar muy bien al modo, y como digo, para desconectar de lo que sería el DMZ original del multijugador del Battle Royale, si se le ocurra, si no lo dejan ahí muy vacío de contenido y tal, yo creo que puede estar bien. A mí al menos, The Modern Warfare 3 es lo que más me llama la atención, porque el otro más o menos sabemos cómo va a ser, y si hacen las cosas bien, la verdad es que este modo puede ser un poquito de aire fresco para variar y probar cosas diferentes. El tema es que si ahora, teniendo tres modos diferentes, ya van muy apurados de contenido, cuando le metan un cuarto, veremos a ver qué pasa. Si dejan un poco más de lado el DMZ original, o si simplemente este modo con los zombies lo van a actualizar muy poco, un poquito con cada temporada, metiéndole muchas cosas para que no le robe tiempo, vamos a ver, pero hacer contenido para cuatro modos y una calidad decente lo van a tener complicado, muy pillado de tiempo, así que veremos a ver. Yo espero que salga bien, porque para nosotros sería algo muy bueno, así que a partir de ahora, en los próximos meses vamos a tener muchísimo contenido, porque tendremos para subir DMZ, DMZ con zombies, con sus propias misiones, también subir el multijugador sacando los camuflajes, y si está bien y merece la pena, han bajado un poco el skill base, y se siente rápido, lo más seguro es que le dé bastante caña al multijugador, que para mí ha sido mi modo preferido de siempre. Y luego el Battle Royale, veremos a ver qué hacen, si lo vuelven también un poquito más rápido, sobre todo los mapas tipo renacimientos, son los que más me gustan a mí, puede que volvamos a darle caña. Y si a eso le sumamos, que va a salir el Defiant, muy pronto, quizá en un par de semanas, se esperan unos cuantos meses con muchísimo contenido aquí en el canal, así que estad atentos, vamos a ver ahora directamente el tráiler. Tampoco hay que hacerse muchas ilusiones, porque ya vimos que el tráiler de los zombies de Vanguard era buenísimo, y daba mucho hype, y luego los zombies de Vanguard, vamos, lo peor que han hecho hasta ahora. Así que podría pasar perfectamente algo así, pero el tráiler la verdad es que está muy chulo. Os lo pongo por si no lo habéis visto, no os lo comentaré prácticamente nada, pero vamos a echarle un vistazo. Me pongo los cascos y vamos a ver qué tal. PEGI 18 Comenzamos. Es la hora. Máscaras, ¿vale? ¡Disparad! Me gusta muchísimo cuando se ve con la visión nocturna. Ojalá que tengamos modo noche. Tanto en DMZ como en este mezclado con zombies para el próximo año. La calidad cinematográfica sí que ha mejorado bastante, se nota. Vale, ahí lo tiene. Despejado. Realmente están aquí. Son de verdad. Vamos. ¡Jefe! ¡Hay que irse! ¡Es la poli! ¡Aquí vienen! ¡A por ellos! Vale. La imagen es a cámara lenta, se ve muy guapa. Un francotirado antimaterial. ¡Yo! No sé si le han volado a la cabeza. Se lo va a lanzar, ¿no? Sí. O sea que así sería como empiezan estos zombies. En este nuevo mapa. Se escuchan como los de Black Oster, ¿eh? Igual. Para mí el menú de Black Oster 2 y Black Oster 3 de zombies es de lo mejor. La cancioncilla es esa. La verdad es que el trailer está chulo. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa con Vanguard, así que... En dos minutos. Hace unos meses nos enteramos de que Zakaev planeaba. Para cuando descubrimos su ubicación solo pudimos lanzar un ataque y esperar que diera la cara. Nos informaron de un contacto hostil. Fue la última transmisión. Hasta que sepamos qué pasa, nos centraremos en la contención. Nadie entra y nadie sale. Nada y nadie, ¿está claro? Ravenov tiene experiencia en este tipo de... Incursión. ¡Riviet! ¡Celos lo explicará todo! ¡Estad alerta y hacedle caso para sobrevivir! Informad a la oficial Gris. Aquí. ¡Ella es la jefa! ¡Bienvenidos a la operación Nettbol! Adelante. En marcha. Tiene muy buena pinta. Espero que se hayan currado el modo. Que tenga una buena banda sonora. Que soy importante también. Y bueno enemigo. Bueno, si lo reserva. Tiene la skin esta de Ghost. Que la verdad es que no está mal. Disponible el 27 de septiembre. Pero solo con reserva digital. Tiene muy buena pinta. Pero tendremos que ver cómo lo hacen. Ojalá que pronto tengamos algo más de información. El día 5, si no me equivoco. Sabremos ya unas cuantas cositas más. Podremos ver algo de gameplay. Así que vamos a estar muy atentos. Y tendréis toda la información aquí. Yo creo que esto es lo mejor. Para mí al menos. Que va a tener el modo del Warfare 3. El Multi sí. Puede que esté mejor. Debería estar mejor que el de Modern Warfare 2. Pero lo que más ilusión me hace. De este DLC. Va a ser probar los zombies mezclados con DMZ. Se puede hacer un buen modo. Si se lo curran. Si se esfuerzan un poco. Y nada. Solo quería comentaros esto un poquillo. Hablaros de lo que se sabe hasta ahora. Yo tampoco he traído demasiada información. Porque hay mucha que no está confirmada. Hemos tenido los teasers. Ahora este trailer. Pero hay muchos todavía rumores. Filtraciones. Que no se sabe a ciencia cierta. Si van a ser así. Entonces yo prefiero esperar un poquito. A que se vayan confirmando algunas cosas. Antes que estar trayendo todos los días una noticia. Que luego la mitad son falsas. Y veremos a ver qué pasa con todo eso. Cuando llegue el día 5. El siguiente evento del córner. Tendremos mucha información. Y ahí vamos a ver. Yo espero que. Podamos ver un buen trozo de gameplay. Cómo se siente el modo. Si es lo mismo que DMZ exactamente. Pero simplemente le han metido zombies. Vamos a ver todo eso. Así que nada. Era comentar un poquito el trailer. Para la gente que no lo haya visto. Aquí lo tenéis en el canal. Y cuando salga este modo. Lo vamos a subir. Si o si estarán todas las misiones y todo. Así que como siempre. Si os ha gustado este vídeo. Dejadle un buen like. Para apoyar el contenido. Os recuerdo que voy a estar hasta que salga la nueva temporada. Y luego ya con la temporada en la plataforma morada. Haciendo directo. Como siempre vamos a estar por ahí. Estoy terminando el Orion. Todavía me quedan unos cuantos camuflajes por sacar. Pero como lo había dejado. Al mes de salir Modern Warfare 2. El multi para jugadar en DMZ. En cuanto salió Warzone 2. Ahora he vuelto. Que no hay demasiado contenido. Ya lo tengo todo. Y así mientras me lo voy sacando para el Modern Warfare 3. Así que como siempre. Muchas gracias por pasar por el vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos. Para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!